Buenas noches, gracias por su compañía. Le saluda a Pedro Calderón Michel. Si desde aquí quiere elegir al próximo presidente de México, tiene que movilizarse ya para los mexicanos que vivimos en Estados Unidos. El proceso es más fácil que para los mexicanos que residen en otros países porque el IFE tiene un apartado postal del lado americano. Vamos en vivo con Marco Serrano, quien tiene la información más reciente. Marco, buenas noches. Muy buenas noches. La distancia o el estatus migratorio no tiene por qué ser un impedimento para que usted participe y ayude a decidir el futuro de México. Por segunda vez en la historia electoral de México, compatriotas que residen en el extranjero podrán ser partícipes en la elección del próximo mandatario de dicha nación. Es importante que 50, con su credencial para votar, ejerza su derecho y se inscriba sin necesidad de viajar a México. Pero la fecha límite está por llegar. Para poderlo hacer, necesitan registrarse en la lista de votantes en el exterior antes del 15 de enero. Así es de que se está terminando el tiempo. Basta con tener cualquier credencial para votar con fotografía para poder participar. Por computadora, inscribirse es sencillo. Visite el portal www.votoextranjero.mx. Llene la solicitud y, muy importante, no olvide imprimir el porte pagado para que el envío no le cueste nada. El sobre también se lo darán en la oficina postal. No habría por qué tener mayor problema, pero como todo proceso, se han registrado incidentes. Tal como este ocurrido en Francia, donde empleados del servicio postal de ese país no reconocieron el porte. Aquí tengo yo el porte prepagado que bajé del internet. Para evitarse problemas y lo llega a tener, aproveche entonces los módulos del IFE en San Diego, situado dentro del Consulado General. Ahí, quienes no tengan computadora o no entiendan las instrucciones, podrán acudir con su credencial para votar y le ayudarán en todo el proceso. Por eso, incluso se encargarán de enviar su solicitud por correo. Vamos a abrir, además de jueves y viernes, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, jueves y viernes. El sábado vamos a abrir de manera extraordinaria de 9 de la mañana a 1 de la tarde. La asesoría es importante, ya que durante este periodo electoral se registra mayor interés que hace 6 años. De acuerdo al IFE, se han recibido ya 24.243 solicitudes, comparado con 12.709 del mismo periodo en el 2005-2006. Pero crear, promover e incentivar la cultura del voto entre los mexicanos que residen en el extranjero tiene su costo. Hasta ahora se ha invertido una excepcional cantidad, 203 millones de pesos, equivalente a 15 millones de dólares. Básicamente le quedan tres días, jueves, viernes y sábado, ya que el domingo no cuenta por ser día hábil. Entonces tiene que ponerlo usted en el buzón el 14. Es decir, el sábado, Pedro, es importante que incluya su domicilio actual para que ahí eventualmente se avecine la fecha del 1 de julio, reciba la boleta. Es lo que tenemos regresando. Gracias, Marco. Buenas noches.